Ricardo, pues estamos aquí por la Fuente de los Conquistadores. Nos hablaron de unas carnitas de estilo Michoacán que fusionan la comida michoacana con la comida zacatecana. Pues, ¿qué te parece si vamos a probar? Sí, yo creo que les debemos en esta sección del changarro algo de carnitas, así que vamos a probarlas. Ricardo, pues ya estamos aquí, la terraza vista privilegiada aquí en Carmaritos. Sí, así es, hoy vamos a desgustar unas ricas carnitas en varias presentaciones, porque son las especialidades aquí en Carmaritos para que nos acompañe a degustar estos platillos. Así es, en el corazón del centro histórico y una vista privilegiada de la búsqueda. Bueno, pues vamos a empezar por los frijoles charros, que por supuesto llevan cuerito. En algunas regiones lo conocen como frijoles puercos. Vamos a ver qué tal está esto. Mmm, hasta el caldito está buenísimo. Piquito de gallo, limón, chido, aquí en Carmaritos. Ahora vamos a probar este taco de carnitas, hablamos de carnitas, obviamente no pueden faltar los tacos. Vamos a ver qué tal. De pa' que des, están muy muy ricos. Ahora, si ustedes habían pensado en unas enchiladas de carnitas, pues solamente aquí en Carmaritos, rellenas de carnitas y además con carnitas de encima. Vean, vean, nada más que chulada. Un buen bocado, un buen bocado que coste. El paraíso de carnitas, aquí en Carmaritos. Una bebida natural, poco conocida, es el pulque. Y aquí también en Carmaritos hay esta delicia. Vamos a probar un pulquito natural, así escarchado con su tamarindito, su limón. Vamos a ver qué tal. Como dicen, entre más babosos, más sabrosos. Ricardo, pues ya acabamos de degustar los platillos de aquí y la verdad que como les dijeron, toda una delicia de carnitas aquí en el centro histórico. Así es, pueden ver ahí en pantalla que ya acabamos con todo riquísimo. Las enchiladas también, ahí los frijolitos, puercos, esta parrillada, todo muy, muy rico para que los vengan y los visiten aquí en el centro histórico. Así es, segunda de Matamoros, casi antes de llegar a la fuente de los conquistadores y aquí en el centro histórico. Así que para que venga, disfrute con la familia, además tienen parrilladas, contáctelos ahí en redes sociales, Carmaritos, así los encuentra. Y nosotros, es la recomendación de la semana.